La iba a tener Astudillo para el equipo local. Despejaba a Cerrizuela, el derechazo le lleva cerca del palo izquierdo. Están jugando Boca y Gimnasia y Tiro de Salta. Leone. El anticipo de Rosada. Riquelme con Solano. Por el medio con Diego Caña. Sale con Samuel. Va Samuel. Pide Canigia. Canigia con la marca de Jiménez. Sigue Canigia, el toque atrás. Diego Caña. Se viene Caña. Caña con Juan Román Riquelme. Gira Riquelme. El pase largo a la mitad de la cancha. La llegada del debutante Fernando Ortiz. Solano. Caña. Fabri, el capitán de Boca. Samuel. Fabri. Con la marca de Maciel. Otra vez para Fernando Ortiz. Sale con Norberto Solano. Solano. Por arriba con Canigia. Canigia Palermo. Pide Cardoso. Viene Martín Palermo. Gira Palermo. Canigia. Giró Canigia. Palermo. Está en el área Palermo. El centro de Palermo. Arriba para sacar plaza. La rechaza cuadrado. La viene a buscar Maciel. Marca Fabri. Sale Fabri para Boca. Hay falta sobre Fabri. Tiro libre para Boca. Agarra ese. Voy. Corresponde a los salteños. La vuelta de Néstor Fabri. Esa es la pelota aérea que llega al área. Con mucha facilidad cabeceó Fabri. No le dio dirección. Pero no marcaron bien los de Garré en esta oportunidad. Lo molestó Palermo. Se apoyó Palermo en Fabri cuando cabeceaba. Riquelme. Riquelme. Y el pelotazo para Palermo. Habilitado está el primero Palermo. Para arriba. ¡Gol! ¡Gol! De Boca lo hizo Martín Palermo. ¡Qué pelota le puso Román Riquelme! Gana Boca. A los tres minutos. Con gol de Palermo. Uno a cero. A los salteños. Lo dijimos. Se jugaba el partido todo en campo visitante. No había podido reaccionar el equipo de Garré. Hace instantes un cabezazo afuera de Fabri. Y ahora esta pelota. Justa para Palermo que no dudó. Por arriba del arquero que salía a querer achicar. Pidieron posición adelantada. No la hubo. El toque preciso del nueve. Boca gana. Uno a cero. Repone con las manos. Gimnasia y tiro. La pide la fiera Maciel. Maciel. Cejas. Cejas y el capitán Pedrito Guibergui. Está jugando uno de sus últimos partidos por Gimnasia y tiro. Arranca Boca con Canigia. Pide Palermo. Va Canigia. Va para Palermo. Boca busca el segundo para Canigia. ¡Está! Lo trabó Justito Plaza. Le mandó la pelota al córner. La gente aplaude porque es una buena de Boca y es una buena de Canigia. Acá va a buscar la descarga de Palermo. Le traba justo el remate del jugador de Salta. Se va al córner. Otra vez Samuel. Se le va la pelota a Samuel. Lateral que corresponde a Gimnasia y tiro de sala. La devolución sobre el lateral. Otra vez Pedrito Guiberguis. Irá Guiberguis. Guiberguis forner o el centro. La cabeza de Samuel y el córner para los salteños. Pedro Guiberguis. Está llegando Plaza para el golpe de cabeza. Está Cejas. Acompaña Maciel. La para Solano y la saca. Viene Solano. Solano y el pelotazo para Canigia. A ver cómo define Canigia. Canigia al fondo. Canigia al centro. Tenerlo, tenerlo, tenerlo. Sigue Canigia. Atrás para Cardoso. El centro de Cardoso. El rechazo. De cuadrado. Caña. Riquelme. Gira Riquelme. Siempre Riquelme. Este es Diego Caña. Y este Rosada. Va a Rosada. Cardoso. Palermo. Palermo por arriba. Caña para el segundo. La paró. Está. Caña. Está. Caña. Manchado. Canigia. Gol. De Boca. Lo hizo Claudio Paul Canigia. A los diez minutos. Boca dos. Salta cero. Y es justo. Porque Boca está haciendo todo en este partido. Porque Boca domina la pelota y el campo. Y acá tuvo la chance de hacer una jugada colectiva bárbara. El remate es de Canigia. Manchado que no puede. El remate había sido de Caña. Manchado es el que no puede. Y Canigia que está atento. Es solamente tocarla y marcar el dos a cero. Boca gana dos a cero en catorce minutos. Llega Samuel. Buen cabeceador. Hace seña a Samuel. Le pegó Solano. Rechaza cuadrado. La va a buscar en la mitad de la cancha Caña. Está en offside Canigia. Ahora sale. Va para él. Se la dio con el pecho. Remató de sobrepique Riquelme. Por arriba saque de meta. A ver. Ahí está. Esta es la jugada del segundo gol. Este es Caña. Sí, sí. Está adelantado. Sí, señor. Está adelantado. Hay posición adelantada de Canigia que saca provecho de esa posición y convierte el segundo gol. Jugó sobre la izquierda. Entregó para Ceja. Metió el centro. Cabezazo de Maciel. Sale a Bondancieri. Y controla. El derechazo de Bondancieri. Lo busca Palermo. Va a Plaza a buscar. Llega primero. Plaza. Recupera. Palermo. Va a Palermo. Con Canigia. Vuelve Rosada. Hay falta y tiro libre para Boca. Se enojó el Cani, ¿no? A ver. Lo están agarrando de la camiseta. Se lo reclamó a Rússio. Cobró la falta. Sí. Está bien. Querría una amarilla para el jugador del equipo de Garré. Tiro libre en la mitad de la cancha para Boca. Que toma caña. Riquelme. El centro. Cabezazo. Gol, Cardoso. Gol, de Boca. Lo hizo Rodolfo Cardoso de cabeza tras el centro de Román Riquelme. Boca gana en 25 minutos 3 a 0. Cuántas facilidades da el fondo del equipo salteño sin ningún inconveniente. Ese hombre convirtió el tercer gol de Boca. Ahí va a venir el centro. Uno de adelante, uno de atrás. El arquero que intenta. Nadie lo marca. Limpio cabezazo del número 10, Cardoso. Boca gana con total justicia. Riquelme, Samuel. Pide Canigia. Va para él. Lo marca abajo con falta Jiménez. Amarilla y tiro libre. Las dos cosas. Seguramente por reiteración de faltas, ¿no? No fue tan dura esta sobre el pájaro Canigia. Lo tocó abajo. Pero generalmente lo están parando con falta. Ahora no encuentra la forma ni la brújula. No sabe cómo el equipo de Garré, ¿eh? El tiro libre que va a tomar Cardoso. Fabri Palermo. El Pibio Ortiz. El centro que va. Pasado para Fabri Cabezazo. Manchado la manda al córner. Qué buena la de Manchado, ¿eh? Porque no era fácil. Ahí está la pelota en el aire. El cabezazo solo. Está Fabri. Con una mano le cambia la dirección y se hace este tiro de esquina. El córner que va a tirar Solano. El ñol Solano. Desde la derecha con derecha. El centro que va. El rechazo de cuadrado. Hay falta de Riquelme. Y tiro libre para Gimnasia y tiro. Va Leone. No puede Caña. Va Leone sobre la raya. Recupera Solano. Caña. Hay falta para mí de Leone. Y tiro libre para Boca. Solano el centro. El cabezazo para sacar la pelota de Maciel en su propia área. El Caño no se va, grita la gente. Ortiz. Lo busca Palermo. Buena pelota va Palermo. Cabezazo. Manchado. Qué bien el centro de Ortiz para Palermo. Qué bien Palermo. Mejor manchado. Al córner. Ahí está la jugada. Palermo que la va a buscar. Espectacular el cabezazo. Brillante la atajada del arquero. Otra vez con una sola mano. Le cambia la dirección. Y como para sacarle la modorra al partido, ¿no? Este cabezazo. Cardoso para el córner. Cardoso y el centro. Entró Fabri. Cabezazo. Tapó manchado. Sensacional. En dos tiempos. Fabri lo fusiló al medio del arco. Manchado en dos tiempos. Por eso el partido está 3-0. Impecable el cabezazo de Fabri. Brillante. Otra vez manchado. Es la segunda que le saca al defensor de Boca. El mejor jugador del equipo de Garré. Pero con qué facilidad se cabecea en esa área. Arranca Cejas. Brilló. Leone. El pelotazo para Fornero. Hay falta sobre Fornero. De Samuel y tiro libre que corresponde a Gimnasia y tiro de salta. Para el tiro libre. Ibergis la pide. Pasó Fornero. Llegó Guibergis. Metió el centro. Entró Maciel. ¡Cabeceó! Te lo perdiste, Maciel. Era gol seguro si cabeceabas hacia abajo. Está pidiendo una falta. La fiera Maciel. Ahí viene la pelota. No, no la hubo de ninguna manera. Ortiz. Fabri con Rosada. Con Caña. El arranque de Caña. Palermo. Cardoso la va a buscar. Caña. La pide Riquelme. El centro para Canigia. Fue arriba. La peinó. Saque de meta para Salta. Otra vez la pelota es aérea. Otra vez sobre el área. Y como durante todo este primer tiempo, gana el jugador de Boca que va a buscar. Recuperó Riggio. Guibergis. Jiménez. Roberto Ruscio señala el círculo central. Terminó el primer tiempo con goles de Palermo. Canigia y Cardoso. Boca le gana. Gimnesia y tiro de salta. Tres a cero. Están jugando el segundo tiempo, Boca y los salteños. Gana Boca por tres tantos contra cero. Ortiz. Fabri. Fabri con la pelota juega para Ortiz. Fernando Ortiz. Norberto Solano. Otra vez Ortiz. Se le alcanza a Fabri. El zurdazo de Fabri. Busca Canigia. El rechazo de cuadrado. Riquelme que la pierde. Guibergis. Leone. Riggio. Ramasco. La consigue Samuel. Samuel. Y la marca de Bonet. Hay falta sobre Cardoso. Tiro libre. Bonet es uno de los reemplazos para este segundo tiempo. Con el número nueve. Reemplazó a Maciel con el quince. Ahí estamos viendo al delantero. Y también ingresó Castilla con el trece. Reemplazando al veintitrés. Fornero en el equipo de Garré. No hay cambios en el equipo de Boca. La consigue Solano. La trae Solano. Riquelme. Va Riquelme. Pide caña. Canigia Riquelme. Qué buena pared. Metió el pelotazo Riquelme. Cambió para Solano. Aceleró Solano. Va al fondo. Se fue con pelota y todo. Saque de meta. Para Quirnaya. Y tiro de salta. Quiménez. El envío de playa. Bonet. Va Bonet. La metió Bonet. Posición adelantada. De Castilla. Ahí nomás. Igualmente uno tiene que decir que es bueno este intento. No había. Justito si estaba, ¿no? ¿Samuel? Este es Fabri. Néstor Fabri. El pelotazo para Canigia. A espaldas de cejas. Canigia. ¿Quién acompaña a Canigia? Al fondo. Tiró el centro. Entró Palermo. Contro lo manchado. Ahí está el centro de Canigia. Ganó en velocidad. El que no llegó es Palermo. El que respondió bien manchado. Leone. Samuel para marcar. El propio Samuel la empuja al lateral. La va a buscar Jiménez. El centro de Jiménez a Bondancini que sale. La rechaza. Busca Guibergui. La paró Castilla. La pierde en la puerta del área con Fabri. La saca para Solano. Solo Solano, Solano. Canigia. Viene Canigia. Por el medio Riquelme otra vez solo. Dásela. Canigia insiste con Solano. Solano llega al fondo. La paró el ñol Solano. Tiró el centro. A destiempo. Rebotó el hombre que cerraba. Que era Riggio. Y es córner para Boca. Se mueve a gusto Boca. Lo están tomando Ortiz. Es penal a Ortiz. El centro que viene. Qué penal. Hicieron al 21 de Boca. El pibe Ortiz. Rosada. Rosada. Y este pelotazo entró Palermo. Contro lo manchado. Lo tomaban como en el rugby. Fabri. Rosada. Solano. Canigia. Recupera Leone. Guiberg. Por la derecha Guiberg. Con Jiménez. Va Jiménez. Se frena Jiménez. Anticipa Fabri. El pique de Cardoso. El freno de Cardoso. Magre de Cardoso. Va por afuera. Sigue Cardoso. Marca Riggio. Ahí empujón de Riggio. Y falta. Otra vez. No puede ser, dice Cardoso. Ahí está. A ver Pancho. Qué penal, eh. Lo tenían agarrado, ¿no? Al 21. Al pibe Ortiz. Bueno, alguno va a pensar que es mancha si cobran esto penal, eh. No, penalazo no fue penal. Penalazo. Cardoso. Cardoso para el tiro libre. Boca busca el cuarto. El centro. Canigia. La tocó. Pero no le pudo entrar bien a la pelota. Saque de meta para gimnasio y tiro. Ahí está el centro de Cardoso. Canigia que no llega. La toca mal. La pelota se va afuera. Qué pasará por la cabeza del pájaro hoy, ¿no? Fue manchado. Fue Samuel arriba. Va Leone. Ganó Caña. Leone puso mejor el cuerpo. No hubo falta. Buen Caño de Leone. Arrozada. Se cruzó Bonet. Va para él. Marcó Fabri. Cardoso se durmió. Y le sacaron la pelota. Arranca Pedro Guibergi. Pide Castilla. Va Guibergi. Y la puntea para Bonet. Marca sacando bien Ortiz. Cardoso. Palermo miró quién entra por el medio. Está Canigia. Pero solito por la derecha. Solano. Qué buen pase Solano. Espera Cejas. El centro para Canigia. Cabeció. Contra. Chavo. Esta es la jugada. El final, mejor dicho, de la jugada que arrancó. Mucho antes. El centro de Solano. El cabezazo de Canigia. Directo a las manos de Manchado. Boca toca. Augusto y Piacere. Navas. Riquelme otra vez. Pasó Navas. Llegó Canigia. Va Canigia. Lo aguanta Plaza. Viene Canigia. El toque atrás. Navas. Más atrás. Solano. Más al medio. Riquelme. Riquelme otra vez. Solano. Espera Palermo. Solano le pegó al arco. Violento cruzado. Con esa consecuencia saque de meta. Riquelme con todo. Afílense a consolidar el futuro en primer lugar. Navas. Solano habilitadísimo. Solano centro. La espalda de Sejas. Otra vez Solano. Va Nolberto. Navas que retrocede. Lo tiene de frente a Rosada. Le da el pase Rosada. Buena para Fabri en la puerta del área. Amaga Fabri. Para Samuel. Por arriba. Para Palermo. La paró de volea al arco. Estaba adelantado. Manchado. Fue por arriba Martín. Boca prueba de todas las formas. Esta vez la paró de pecho. Buscó por arriba. Esto es por las facilidades que da el equipo salteño. Jiménez. Marcó muy bien Caña. Evitó el Caño. La mandó por el medio para Canigia. Va Canigia. Para Palermo. Para Canigia. Cerró Jiménez. Controló Manchado. El toque de Canigia. Va a venir la devolución de Palermo. Se le va a largar el Cani. La pelota termina en las manos del arquero de Salta. Canigia. Pide Palermo. Pide Palermo. Va Canigia. Tocó para Palermo. Lo tumbaron a Palermo. Dice que no rusho. Que no hay falta. El buen anticipo de Caña. Le gana Leone. Va Caña. Tiró el centro Caña. Va a aparecer Palermo por atrás. De Diego Cejas. Robó la pelota Palermo. Se vino Palermo. Se vino. Se viene el gol de Boca. La manda al córner. Manchado. Palermo quería. Quería. Un gol histórico. Palermo. Hasta el papá de Diego se ríe. Había sido buena la de Palermo. Ahí está. Canigia. Riquelme. Rosada. Samuel. Otra vez Riquelme. Va Riquelme. La figura del partido. Pide Palermo por abajo con Canigia. Pide Palermo. Va Canigia. Pégale. Cani. Canigia. Penal. Qué lejos estaba Rusio. La cabeza de Navas. Ahí está la jugada. Para verla varias veces. Robó. Navas. Canigia. Va Palermo. Pide Palermo. Canigia para Navas. Tenés tu gol, pibe. Navas. Gol. Gol. De Boca. Lo hizo el pibe Fernando Navas. Boca 4. Salta 0. Solo faltaba acelerar. Lo hizo en esta jugada. Lo hizo en esta jugada Boca. Habilitando la proyección de Navas. Ahí está. Solo le pegó. A mitad de carrera estaba manchado. Y Navas que convierte en cuarto de Boca. Bonet. La marca de Ortiz. Va Bonet. El centro de Bonet. Firme llamó el para sacar con zurda. Leone. Qué buena pelota cruzó Leone. La jugaron para Castilla. Va Castilla. La levantó Castilla. No tiene tiempo. Sale a Bondancier y corrige. Carigia. Ahí está el intento del equipo de Garré. Que es algo que no salgo de a Bondancier y finalmente se queda con la pelota. Riquelme. Gui Bergis que mete para Castilla. Este es a Bondancier. Fabri. Caña que juega por el sector derecho con Navas. Caña con Riggio. Ganó Caña. Diego Cejas. La saca Fabri. Hay un jugador de Boca que está lesionado. Caña, ¿no? Ah, Solano. Solano sobre el lateral. Está contracturado. Es la pierna derecha de Norberto Solano. Son dos los jugadores de Boca lesionados, ¿eh? Uno es Solano y otro es Caña. La busca Leone. Va Leone. Tiró el centro Leone. Cabeció. Y controló el arquero Bondancier y cabeceó Castilla. Arranca Pedro Guibergi. Lo corre Rosada. Va Guibergi. Solo Bonet para el descuento. Bonet. A Bondancier y Bonet. A Bondancier. En dos tiempos. En dos tiempos. La respuesta segura de Abondancier. Exactamente a los 45 del segundo tiempo. El árbitro Roberto Ruscio da por terminado el partido. Con goles de Palermo, Canigia y Cardoso. En el primer tiempo Navas en el complemento. Boca le ganó a Gimnesia y tiro por cuatro tantos contra cero. El coche.